La respuesta a tu pregunta depende de lo que necesites y esperes. El OTEND original de la BQB2 es bueno, pero tiene sus limitaciones. Por ejemplo, su temperatura máxima de impresión es de 260, lo que podría ser un problema si deseas imprimir con materiales como ABS o ASA. Además, el heatbreak del OTEND MK8 está hecho de aluminio, lo que lo hace susceptible a la corrosión.